Bien, tenemos información de que se ha generado de último momento una fuga de gas que habría provocado una explosión en el sector de la Ciudadela, el recreo en el Cantón Durán, aquí en la provincia del Guayas. Varios inmuebles estarían afectados como consecuencia de la explosión que se produce aparentemente, presumiblemente, de acuerdo a los primeros datos, a las primeras versiones de testigos, por una fuga de gas, acumulación de gas. En todo caso, en este mismo instante, Rosa Elena, vamos a darle el paso a Jorge Salazar, que se encuentra en el sitio para saber qué es lo que está pasando y cuál es la razón que habría provocado este incidente. Ahí lo vemos en pantalla. Cuéntanos, por favor, cuáles son justamente las causas de este incendio en el Cantón Durán. Rosalena, Luisa y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, seis y trece de la mañana. Lo que podemos actualizar de momento es que aún se desconoce si existen personas heridas o víctimas mortales debido a esta gran explosión, que sí, deja más de media docena de locales destruidos. elementos del cuerpo de bomberos de acá de Durán y agentes de la Policía Nacional se encuentran ingresando a cada una de las viviendas, cuyos locales, como estamos observando, resultaron afectados. Existe la presunción de que una bombona de gas de uso doméstico estalló y la onda expansiva provocó daños en los locales aledaños, incluso en los locales ubicados del lado del frente donde se produjo este estallido. Aparentemente todo empezó en este local, si me ayudas Martín, local dedicado a la venta de comidas rápidas. Allí fue la primera explosión y esto provocó que un bazar que estaba al lado, una panadería también más adelante, otro local de venta de batidos y tostadas resultaran afectados, incluso más locales. Vamos a dialogar en este momento con el coronel de policías, Jaime Amores, para que nos comente información al respecto. Buenos días, oficial. No le puedo dar datos ahora, si está amable, nos espera detrás de la línea, sí. Solamente, ¿a qué obedece el procedimiento policial? El procedimiento policial es solo aislar el sitio hasta que bomberos hagan su trabajo. ¿Reportes de personas heridas o víctimas mortales? Ninguno. Aún no. Tenga la bondad, si no. Esto sí. Después de la línea, por favor. Muchísimas gracias. Claro, la presencia, afortunadamente nos acaban de confirmar de que no existen personas heridas, tampoco víctimas mortales. Hace un momento pregunté aquello y no me daban información. La presencia de los uniformados, de la institución del orden, obedece también para que los oportunistas no aprovechen y se roben las pocas cosas que han quedado. Conversamos con los habitantes del sector, quienes se encuentran impresionados con lo sucedido. Caballero, buenos días. ¿Cómo se entere lo que ha pasado aquí en su sector? Bueno, yo vivo aquí cerquita, somos vecinos. Lo que pasa es que la explosión fue demasiado fuerte, ¿no? Entonces todos los moradores aquí nos quedamos sorprendidos por la explosión que ocurrió más o menos cuarto para las cinco de la mañana. Y estos son los resultados. Imagínense cuántas casas destruidas en este momento aquí en la quinta etapa, ¿no? Estamos alarmados, ¿no? Estamos alarmados. Tantos problemas que tenemos, nos suscita este problema. La situación, la situación de aquí nosotros los moradores, principalmente que ahora que no tenemos, principalmente estamos como diez días que no tenemos agua, estamos desesperados. Y esto añade más problemas. Mi estimado, buen día, preocupado con lo sucedido acá. Sí, porque todo esto destruido, hay como veinte casas destruidas. Aparte de eso, nosotros tenemos aquí muchos problemas con las aguas y todo. Agua debe haber aquí, no hay agua y todo se acumula. Muchísimas gracias. Hablamos puntualmente de cuatro inmuebles afectados. Dos de estas viviendas cuentan con varios locales comerciales. Ahí estamos hablando, ya estaba contando en ese momento, de siquiera unos ocho a nueve locales que se encuentran en estas condiciones, destruidos parcialmente. Seguimos conversando con los moradores del sector. Mi estimado, muy buen día. ¿A qué atribuyen la explosión? La verdad que no sabemos, no tenemos ninguna noticia todavía que nos hayan dado, ninguna información que sea exacta. Solamente son sospechas que dicen que puede ser algún cilindro de gas o tal vez alguna bomba. Muchísimas gracias. Amiga, buen día. ¿Usted habita acá en el inmueble? Sí, yo soy la dueña de la farmacia Galaxia. Estamos descansando, durmiendo, digamos, con mi esposo, mi niña. Todos mis vidrios de mi casa, platos fueron destruidos, mis locales. Si usted ve la vitrina de mi vidrio, de la farmacia, hay jarabe caído. Ya traté de entrar, todo está caído. ¿Cómo está su familia? Bien, gracias a Dios. No nos pasó nada, pero quedamos sordos. Era una explosión, un humo se nos entró. Pensamos que ya se estaba terminando el mundo. Se nos vino a la cabeza. ¿Qué hicieron luego del estallido? Tratamos de salir de la casa, pero la puerta estaba trabada, se nos quedó trabada la puerta. Ahí el cuerpo de bomberos nos abrieron la puerta y pudimos salir. ¿Qué ha escuchado sobre las causas de la explosión? ¿Qué le han dicho? Yo digo que es del frente, porque todo el material del frente lo tengo aquí en mi farmacia. Las rejas del frente, todo, todo del frente. ¡Ah, caramba! Ya, listo. Muchísimas gracias. Martín. Solamente para calcular un poco, ¿no? La fuerza de la onda expansiva. Esta reja, ya mi estimado, esta reja de fierro pertenece a la vivienda del frente y llegó hasta este lugar. Estamos hablando de que avanzó o recorrió aproximadamente 15 a 20 metros. Y es esta reja la que impacta en esta farmacia. Seguimos conversando con los habitantes del sector. Señor, mi estimado, buen día, preocupado. Bueno, sí. Bueno, viendo que es un negocio que teníamos ahí en este lugar, entonces todo ese local se ha volado. Por eso, no sé por qué. Y nosotros no vivimos en este sector, sino que vivimos en la 28 y para venirle encontramos así. ¿Cómo se enteró? La dueña mismo le llamó, la dueña de la casa. Nosotros tenemos alquilado de local. ¿Local de qué? De celulares. 20 de celulares y respuestos ya. Mi estimado, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Barbudes. ¿Usted también tiene su negocio acá? Sí, esa es mi casa, mi casa. ¿Su vivienda? Sí. ¿Qué le han dicho? ¿Qué información ha recibido en torno a esta desgracia? O sea, después de la explosión que hubo y al sentirla del sacudón dentro de la casa, tratamos de sacar a la bebé y a mi esposa de la casa, pero nos sentimos atrapados porque la puerta de abajo también quedó trabada. Tuvimos que pedir auxilio por medio de la ventana, tuvimos que pedir auxilio por medio de la ventana a la gente que pasaba para que nos abran la puerta para poder salir primeramente. Ya una vez aquí afuera ya vi los destrozos y me pude dar cuenta que de ese local de allá, de al frente, algo explosionó por dentro y voló la puerta derrollable, impacta acá y la onda expansiva más o menos. Bueno, todas las casas de aquí vuela como usted puede ver, hasta la casa verde de usted allá, toditas las ventanas están rotas, igual todas las de acá y el local de los vecinos también lo despedazó. Mi estimado, con todo lo que usted me cuenta, ¿qué pensó en ese momento? ¿Vio a su familia? ¿Qué hizo? Yo al principio pensaba que era terremoto, con tantos movimientos sísmicos que ha habido, pensé que pudo haber sido un terremoto. Por eso que inmediatamente me desperté y le grité a mi esposa que coja la bebé, pero ya cuando me asomé a la ventana y caminábamos en los vidrios despedazados en las ventanas, me di cuenta que ese local estaba despedazado. Gracias a Dios no había ningún ultraseúnte que esa hora pasaba, usted sabe, tanta gente que madruga a trabajar, si no fuera otro el cantar, ¿no? Alguien estuviera despedazado aquí en la calle, pero no, gracias a Dios, no. Gracias a Dios también todos estábamos con vida, aquí lo que hay daño es materiales. Listo, muchísimas gracias mi estimado. Bien, estamos ubicados, esto ha ocurrido en la quinta etapa de la Ciudadela del Recreo, quinta etapa de la Ciudadela del Recreo, en el cantón Durán, provincia de Guayas, a doscientos metros de la vía Durán-Yaguachi. Aún continúan los socorristas trabajando a la picada para cuantificar las afectaciones. Todo apunta a que acá, durante la madrugada, se produjo una fuga de gas de uso doméstico. Este material se acumuló de tal manera que algo provocó una chispa y resultó, o se tradujo, en este estallido. Continuamos conversando con los habitantes del sector, quienes fueron levantados por esta explosión. Buen día, mi estimado. ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos. Todo bien, nada, queremos agua. Quieren agua. Bueno, por acá quieren agua, es una problemática también que están atravesando. Vamos por acá. No saben en qué situación estamos, quieren agua. Mi estimado, buen día. Tremendo lo que ha pasado en su sector. Sí, está tremendo, tremendo. ¿Conoce a los afectados? Sí, ahí en un local de mi hermana. ¿Local de qué? Del teléfono, depende del accesorio. ¿Qué he escuchado sobre las causas? ¿Qué se dice? No sé, es que yo recién vengo, yo recién llegué. Yo recién llegué, no sé, casi no me he enterado de nada. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Esto ocurrió pasadas las cinco de la mañana, hace poco más de una hora, y afortunadamente, de acuerdo a información de un oficial de la policía que permanece en el sitio, no existen ni personas heridas, tampoco víctimas mortales. Sí, daños materiales, muchos. Cuatro viviendas afectadas y al menos ocho locales comerciales también, en estas condiciones como estamos observando, destruidos. Lo que han hecho acá los propietarios de viviendas y de locales es retirar las bombonas de gas para evitar que la situación pase a mayores. En este momento están llegando agentes del grupo de intervención y rescate, la unidad antiexplosivos del JIR, para determinar a ciencia cierta qué produjo este estallido. Claro, es importante conocer lo que originó este percance para evitar situaciones peores. Querida Luisa, Rosalena y amigos televidentes, de Ser el Caso, les estaremos actualizando la información, los detalles en torno a este estallido. Reitero, quinta etapa de la Ciudad del Recreo en Durán, provincia de Guayas. Muchas gracias, Jorge, por tu reporte a esta hora de la mañana. Como podíamos ver, Rosalena y amables televidentes, de acuerdo a este informe por parte de Jorge Salazar, desde el lugar donde se ha registrado esta explosión, ya está presente el cuerpo del JIR, seguramente de la unidad antiexplosivos, para poder determinar y establecer, porque en principio, cuando dábamos el paso, se presumía que podía haber sido una fuga de gas, tal vez una bombona de gas, que estaba tal vez en mal estado la boquilla, y entonces comenzó a emanar o a salir el gas, se acumuló y aquello podría haber dado lugar o origen a la explosión. Sin embargo, no se descarta, y me imagino que por eso la intervención de los miembros de la unidad antiexplosivos del JIR, no se descarta que pudiese tratarse de un atentado criminal. En todo caso, obviamente, es solamente una elucubración, ¿verdad? Pero precisamente para eso está la unidad especializada del JIR, para investigar, para censurarse, de acuerdo a los elementos de lo que se está viendo, cuatro casas destruidas, entre ocho o nueve locales de diferente actividad comercial que se han visto afectados como consecuencia de esta explosión. En todo caso, quiera Dios, quiera Dios que no se trate de un atentado criminal, ¿verdad? Quiera Dios que se pudiera comprobar que fue producto de la explosión de una bombona de gas que estaba dañada, repito, y que dio lugar a la acumulación de gas y con ello la explosión. Me aterraría la idea de pensar que pudiese tratarse de un atentado. Gracias a Dios y lo rescatable, no hay pérdida de vidas humanas, sin cuantiosos daños materiales que seguramente costarán mucho a los propietarios de estos locales. Se trata de un sector popular donde habita gente sencilla, gente llana de nuestro pueblo, en este caso del cantón Durán, en el sector del recreo, que pues encima de piedras palos, decía uno de los habitantes del sector, aquí no tenemos ni agua, y encima viene esta explosión, Rosaleta. De verdad ha sido la onda expansiva tan grande que obviamente podría haber sido peor, pero gracias a Dios, como tú ya bien lo has señalado, no hay personas heridas ni tampoco víctimas mortales que lamentar a pesar de la gran dimensión, porque estamos hablando en total de 12 inmuebles, 4 viviendas y 8 locales comerciales. Pero bueno, esperemos entonces que las investigaciones avancen en este sentido y se pueda ayudar también a estas familias y a estos propietarios de los locales comerciales que lo han perdido prácticamente todo.